El Gobierno del Estado de México entrega apoyos económicos a damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México vigila balnearios y albercas por temporada vacacional. Durante el periodo vacacional se alimentarán los corredores del Mexibús y estaciones del tren interurbano. Mexiquenses disfrutan de periodo vacacional con exposiciones y visitas a museos. Abrirán el 94% de verificentros en el Estado de México durante estos días de azueto. El Estado de México realizará 14 reciclatones en 2018.